No quiero ser como ellos, locked in a prison, que se olviden de que están en. ¿Qué prison? Bienvenidos a la peli de la semana, el espacio donde se descubren y redescubren buenas películas de todo tipo. Por ahora, este será el último video de esta pequeña sección. Muchas gracias a todos los que apoyaron siempre estos videos. Espero poder retomarlo en el futuro. Por ahora, disfruten de este último video y próximamente un nuevo cortometraje. Tienes que verlo para verdaderamente sentirlo. O tal vez, ya lo has visto. Solo que aún no estabas listo para sentirlo. Aún existen gemas asombrosas en el cine moderno. Y esta película es la prueba de ello. Un viaje que comenzó con una pregunta. Una pregunta que comenzó con un recuerdo. Flashback Fred es un chico en el comienzo de su vida adulta, quien se encuentra en medio de una crisis existencial, mientras ve a su madre sufrir de una enfermedad degenerativa. Un día, decide tomar un camino diferente al trabajo. En este, se encuentra con un hombre sin hogar que le parece muy conocido. A partir de ese momento, Fred comenzará a tener visiones de un momento crucial de su pasado. Y tratará de descubrir qué pasó con Cindy, una compañera de su escuela, quien desapareció una noche en circunstancias muy extrañas. Llega un punto en la vida de casi todos nosotros en donde por una u otra razón nos sentimos perdidos, estancados, atrapados en un vacío interminable del que nos resulta imposible salir. Justo ahora, me encuentro en ese momento. Y justo en ese momento, llegó Flashback, un hipnótico, onírico, profundo y emotivo film que me dejó flotando en los confines de un universo atemporal, pacífico y desconocido. Flashback es una película indescifrable e inquietante, además de un tanto retadora, pues toma caminos completamente distintos y desconocidos para el espectador, además de que lo pone a prueba y lo invita a darle mayor significado a lo que se ve y percibe a lo largo de sus secuencias, por lo cual no es un film sencillo de ver, pero no por ello se vuelve menos atrapante, pues todo el tiempo te mantendrá inmerso en una atmósfera atrapante y angustiante, al punto de no estar seguro de lo que estás viendo. Dylan O'Brien entrega su mejor actuación hasta ahora, se compromete completamente con la historia y su personaje, todas sus expresiones son genuinas y cautivadoras, su mirada nunca proyectó tantos miedos y emociones. la edición es alucinante, comienza siendo contemplativa para de pronto y sin advertencia volverse frenética e hipnótica, atrapándonos en un bucle sin salida. finalmente, queda darle su merecida mención a un poco conocido Pilot Priest quien entrega un soundtrack experimental, repleto de sonidos electrónicos armoniosos, desconocidos e inquietantes, que le agregan el toque final para una experiencia inmersiva única, el mismo soundtrack que estás escuchando en este video. Como dije al principio, esta obra me dejó flotando, pocas películas o series logran ese impacto en mí, pues pocas nos abren los ojos ante preguntas tan poderosas, intrigantes y perturbadoras. Sin duda alguna, Flashback es de esas películas que te dejarán preguntándote el sentido de tu propia existencia. Somos esclavos. Sin duda alguna, somos esclavos, atados por el tiempo, por un supuesto destino, por personas, sistemas, gobiernos y realidades que se empeñan en mantenernos dormidos. somos soñadores, somos soñadores, sin duda alguna, somos soñadores andantes por un camino conocido, anhelando por más, viviendo por menos, esperando por el día que podamos despertar y la realidad y la realidad se vuelva sueño y la realidad se vuelva sueño, dando paso a lo imposible. Somos fantasmas, fantasmas, deambulando por una vida pasada y vacía, deseando sentir, deseando pertenecer, mientras seguimos hilos predeterminados, sin rumbo ni sentido. pero también, en lo más profundo y oculto de nuestro ser, sabemos con absoluta certeza que somos libres, sin duda alguna, somos libres, pues el libre albedrío no es sólo una ilusión, nacemos y crecemos en él, sólo que somos demasiado temerosos para verlo, pero siempre ha estado ahí, en cada decisión crucial, en cada arriesgado salto que hemos dado hacia lo desconocido, cada que decidimos creer, cada vez que elegimos quedarnos por alguien. Aquellos en las sombras no lo han puesto para nada sencillo, pero debemos ser valientes para verlo y verdaderamente sentirlo. O tal vez ya lo hemos visto, sólo que aún no estábamos listos para sentirlo. Tenemos que recordar el poder que tenemos. El poder de la selección. El poder de cada segundo. El poder de ahora. no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.